Gracias, Nuri. Bueno, y vamos con la segunda parte, eh, junto a la gran Lourdes Verón. Vamos, vamos con Libra, eh, los últimos seis. ¿Cómo están los Librianos? A ver, ¿cómo están? Este mes parece que viene bastante bueno, Agosto, eh. Bueno, muy bien, Agosto, vamos. Venus, el planeta del amor y que te da brillo, eh, está en tu signo y quiere decir que vas a tener mucho entendimiento, sobre todo en el amor, eh, y ocúpese de lo suyo. ¿Qué quiere decir? Ocupate de vos de todas las cosas pendientes. Excelente. El mago, y sí. Sí, unos días, y esta semana va a ser brillante, eh. Brillante, mira, justo. El mago tiene todo, así que ya lo conocen, tiene puertas que se abren, vas a hacer un trámite, te toman tu trámite, vas a estudiar, rendís bien. Excelente. Qué buena cuando sale esta carta, sale poco, pero es buena. Es buena, muy bien, Libra. Vamos con Scorpio. A ver el cordero de Pianos. Scorpio tiene fuerzas y gana de empujar y seguir avanzando. Empusque, empusque. Scorpio tiene los dos, ¿no? Hay momentos que se paraliza y hay momentos que avanza. Pero bueno, ahora aproveche que sigue Júpiter ayudándolo, eh. Es aprovechar estos días hasta noviembre. Los que quieren estudiar y hacer algún curso con salida laboral, excelente para buenos comienzos en agosto. Ahora arranca, ¿no? En agosto. Ya arrancaron ahora, claro, en el segundo semestre. Segundo semestre. Muy bien, estudié que va a ayudar esa fuerza de Júpiter. Muy bien, vamos con Sagitario. Sagitario, en la profesión se nota que se dedicó y que se dedica porque logra éxitos. Exacto. Aquellos sagitarianos que venían atrasados en los estudios, en el trabajo, se dedican y comienzan los éxitos. Ves que agosto viene bien, eh. Agosto muy bien, eh. Con fuerza. A pesar de los aumentos. Bueno, pero también hay que avanzar. Hay que avanzar. Está difícil. Sí, ¿a gusto con qué letra empieza? A. Bueno, A de aumentos, pero A de avanzar también. Y muy bien. Ah, viste, muy bien. Bueno, hay que hacer fuerza, hay que unirse. Excelente. En esos momentos toda la familia, uno compra una cosa, la otra otra y se hace un rico, una rica comida. Un puchero. Un puchero. Qué rico. Cualquier cosa, pero hay que unirse a la familia. Muy bien. En estos momentos es bueno para que la familia se... Una. Muy bien. Uno consigue entradas, el otro trae la bebida y ahí está. Muy bien. Ahí viene energía en el dinero, dice. Excelente. El dinero va a seguir fluyendo. Yo tengo fe. Vamos. Muy bien. Vamos con los Capricornianos. Vamos entonces con Capricornio. Capricornio tiene ganas de ponerse en positivo. Recordamos que Capricornio tiene Plutón. Ah, así cualquiera. Ya vamos a hablar un día quién es Plutón. Ah, quién sos Plutón. ¿Quién te comiste, Plutón? Te remueve cosas y te dice, vamos, si te tenés que operar, operate. Operate, flaco. Al médico, ocupate de vos. Ocupate. Bueno, pero en este caso habla de la amistad. Ay, qué linda la amistad. De la amistad para Capricornianos. Siempre son de reunirse una vez por mes o verse y continuar juntos. Muy buena la parte de amistad esta semana para reunirse y estar pasando momentos buenos. En el dinero, ahí hay un vestido de color amarillo que significa no te va a faltar. Aparte, los encuentros con amistad tienen que ser siempre a principio de mes. Es lindo, ¿eh? Sí, porque después, viste, ya. Sí, es verdad. Ya después, el chanchito se va quedando sin monedas. Exacto, tal cual. Hay que aprovechar principalmente. No, para el fin de mes empezás a buscar todas las monedas que dejaste suyas. Uy, yo creo que dejé plata. Uy, yo creo que en la mochila o en el abrigo. O por ahí, en el piloto encontrás plata y decís, ay, mirá, me salvó el día. Bueno, muy bien, acuarianos a ver. Los acuarios, vos y acuario. Todos somos acuarios. Mercurio puesto. Acuario va a tener un poco que todo tarda, pero bueno, todo cambia también. Lo que importa es que llega. Ahí está. Este mes se solucionan los problemas de papeles. Ah, mirá justo. Para aquellos que están esperando papeles, solucionar cosas. Sí, yo justo tenía los papeles. Bueno, este mes se encierra. Este mes está, qué lindo. Este mes se encierra de papeles, tranquilo. Los invito a comer a todos, mirá. Pero viste qué lindo es cuando se encierra, ¿no? Porque decís, bueno, basta. De vuelta a la hoja. Sí, total. Muy bien. Muy bien. El tema afectivo, tranquilos, ¿eh? Ah, ¿qué me importa? A vos me encanta. A plata ahí, a plata ahí. Ya está, no te importa, listo. Muy bien. Y vamos con los pisianos, dale. Pará, pará. Ahora me acordé. Vos querés a los chicos, ¿no? Porque me están preguntando en la calle si los querés o no. No, no, no me los bancos. ¿Por qué? ¿Quién te pregunta eso? Usted ya sabe que no me los bancos. Me dijo que te escuchó que dijiste, no quiero a los chicos. Odio a los chicos. Ah, sí, de otro lado. Bueno, no importa. Pero yo digo que sí, que los quiere, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos con pisis, dale. Y vamos con los pisis. Yo me acordé. Vale. Tiene fuerza para cualquier cambio, pisis, ¿eh? Estando en positivo, todo se resuelve. Es verdad. Vas con buena onda, ¿viste? Te dicen, no. Hasta el mes que viene no le sale. Bueno, te tiro lo mejor. Después te vas a la puerta. Claro. Todo se resuelve. Todo se resuelve, eso es lo bueno. Acá sale para aquellos que quieran resolver también papeles, arriba de la cabeza. Tienen que esperar para el mes que viene. Muy bien, Lu. Bueno, un ratito seguimos, ¿eh? Todos en el living, dale. Muy bien. Vamos con más, Nurín.